¿Cómo viste el accionar del equipo de Santo Domingo? Un equipo, ante todo un equipo por algo está arriba, pero creo que en todo partido fuimos superiores. Nos dejamos de estar un rato, pero al final tuvimos acá el triunfo, ¿no? Si no fuera molestia, ¿cómo así llegas al conjunto de Mata Junior Ardean? Bueno, yo llego por Miguel Aibar, un amigo que conozco hace tiempo. Me llamó y gracias a Dios no fui a mi contrato en segunda. Y me dijo para venirme y le dije ya que no había ningún problema y lo vine a apoyar, ¿no? Es un gran amigo, una gran persona, Miguel Aibar y familia, y la dirigente de Mata, ¿no? Que tengo veintitantos días acá y me han tratado muy bien, ¿no? Con este resultado Ardean, ¿tienes las esperanzas de poder alcanzar al Miraflores? Que por ahí tiene también 16 unidades. Bueno, nada de difícil, ¿no? Alcan dos fechas, un 6 puntos, la diferencia de 3. Bueno, por ahí pueden perder y nosotros ganando creo que lo pasamos, ¿no? Porque la diferencia de gol estamos muy arriba, pero bueno, hay que luchar hasta el final, ¿no? Hay que luchar hasta el final para poder a ver si se logra el objetivo, ¿no? No perder la esperanza porque en Lima se están clasificando 3. Posiblemente pueda venir algún documento de la Nación Peruana, la departamental, y podrían tener ustedes chances como terceros también. Bueno, no, nada se pierde, ¿no? Sí, conversé con un dirigente en Lima y me hicieron que esté tranquilo porque también iban a pasar 3, ¿no? Y bueno, tranquilo, no más, hay que trabajar, no más. Trabajando se logran los objetivos, ¿no? Todavía faltan dos fechas y para adelante, ¿no? Junior, me dice que se está jugando en el América de Cochaballo. No, estaba en el Minero, el Minero el año pasado, el anterior pasado en Cable, y estaba en las Covincho 3 años y gracias a Dios me ha ido bien. Ahora experimentando esa nueva etapa jugulísticamente por el Tour. Estaba en Cañete, pero no he llegado tan mal de jornada ahora en Nazca y Dios quiera me vaya bien hasta el final, ¿no? Suerte para el siguiente compromiso, Junior. Sabemos que eres un buen jugador, has trajilado muchísimo el día de hoy. Bueno, gracias por todo y vamos a dejar en alto a Nazca con lo que hemos venido, ¿no? Muchas gracias. Bien.